Cada vez que siento que algo va a desarmarme, pienso como un mantra o hechizo Candela es hermosa, Candela es hermosa Como cuando piensan mis compañeros de primaria, los primeros en dejar de existir, piensan en sus casas Las macetas y las heladeras vacías, piensan en sus padres, los cinturones, las pastillas Cuando pienso en el camino para volver a mi casa de colegio Mi hermana quejándose en la vereda, que los otros nenes, que las otras nenas, que los baños de colegio Que los brazos contra los azulejos, que los azulejos rosas para siempre Por eso pienso, Candela es hermosa, Candela es hermosa Mientras cocina con turbante, juega a ser la dueña de su vida Cuando se ríe de ella, como se reía mi tío abuelo en el fondo del patio, corriéndose las canas Explicando, esto es el cielo, esta es la tierra, esta es la planta de albahaca Mirá, olé, así se siente el mundo y se reía, como se reía también en el geriátrico Como mis abuelos, como riéndose porque saben, como dejándose diluir en pétalos de germino, mermelada, de durazno Como explicando, esta es la vida, esta es la muerte, esta es la planta de albahaca Mirá, olé, así se siente el mundo y Candela es hermosa, Candela es hermosa Mientras se hace bollito en la playa y la arena grita cuando choca contra sus piernas Como los puños en la pared de mi casa, mi viejo gritando, el monstruo devorando todo Quejándose que la frustración, que la enfermedad, que los brazos en las salas de quimioterapia Que los brazos en las salas de quimioterapia, que la escuela, que el geriátrico, que los pétalos de jazmín Que qué mala suerte, que no se nos da, que esta es la vida, que esta es la muerte Así se siente el mundo y yo estoy intentando rebobinar para entender qué rompimos Qué siento a esta altura, por qué lloro cuando lloro y Candela es hermosa, Candela es hermosa Cada vez que siento que algo va a desarmarme, pienso como un mantra o hechizo Candela es hermosa, por eso te digo, mira, olé, así se siente el mundo Qué suerte Puntabeguida la puerta a todas, por eso te digo, o no quiero decir, whereby yo quiero decir, habla mucho o no admitsle